Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar con esta arma de aquí. Vamos a recordar lo que era esta arma, ¿vale? Para quien sea un poquito antiguo en mi canal, sabrá que cuando la jugué por primera vez, la jugué al nivel 23, ¿vale? Y cuando la jugué, me di cuenta de que el arma mataba de un solo golpe, ¿vale? O sea, tú le disparas a alguien con esto y lo matas a la primera. Pero eso era al principio, cuando la conseguí por primera vez y cuando la probé por primera vez. Luego más adelante seguí subiendo de nivel y el arma ya no mataba a la primera, ¿vale? Iba fallando tiros, es decir, mataba a la segunda o a la tercera. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es comprobar si esta arma, chicos, al nivel 45, el máximo nivel del juego, y con el arma al máximo, ¿vale? O sea, subida al máximo, al 75, ¿vale? Que es lo máximo que hay ahora mismo. Vamos a comprobar en este vídeo si el arma sigue matando de un solo toque o no, ¿vale? Así que, pues nada, vámonos a la ciudad del fantasma, porque es una de mis mapas favoritos ahora mismo. Y vamos a comprobar, chicos, si esta arma sigue siendo buenísima y mata de un solo golpe, ¿vale? La gracia de esta arma sería que matara de un solo golpe. Pero a ver, me fío... A ver, vamos a comprobarlo. Vale, no sé si lo he matado yo. Vale, y ahí no le he dado, perfecto. ¡Buh! Y no le doy. Tengo un hambre, chicos. ¡Va! ¡Ey! Creo que ha matado un golpe. Pero claro, hay que darle a la persona. ¡Ay, madre mía, qué malo soy! Tranquilos, voy a intentar tranquilizarme, chicos. Que veo que aquí hay problemillas. Vale, a ese no le ha matado. Igual hay que estar más cerca. A ver... ¡Pam! ¡Joder, pero carga, chico! ¡Me cago en todo! ¡Mirala! Y el tío que hace este chaval ahí. ¡Madre mía! Vale. ¡Kris! Vale, creo que hay un suscriptor por ahí. Aún sí es el mejor, Enrique. Bueno, están hablando de mí aquí en el chat. Así que un saludito para él. Pues no, compañeros. Ahora mismo no voy a ser el mejor. Porque estoy jugando en un mapa muy complicado. Y con un arma muy complicada, ¿vale? O sea, te lo juro que esta arma... ¡Uf! Es súper complicada. Aún no he podido demostrar si mata de un toque o no. O sea, es que todavía no ha ocurrido. Vamos a ver si ahora este chaval... ¡Bien! Creo que sí. Pero claro, también hay muchas cosas. Como, por ejemplo, gente que tiene escudo como este chaval. O gente que tiene armaduras muy tochas. Y como yo, fallando, como siempre. Porque esta arma es la que más falla del juego para mí, tío. ¿Sabéis lo que pasa? Que soy muy malo, chicos. Porque yo intento darle a la persona, pero como que no. La gente se mueve mucho, tío. Entonces, me cuesta un huevo. Creo que he venido al mapa equivocado para jugar con esta arma. Pero bueno, la idea está ahí, chicos. Comprobar si esta arma, al nivel 45, sigue siendo muy buena. Y sigue matando a la primera. O si el arma, pues... No vale. Es que puede ocurrir eso, chicos. Puede ocurrir que no valga porque ya no mate a la primera. Pero bueno. Yo os voy a decir una cosa. Si el arma no mata a la primera... Cosa que todavía no... Joder, tío. Voy a... Chicos, voy a irme a un mapa donde se pueda jugar con esta arma, ¿vale? Ahora cuando terminemos la partidita, me iré. Porque lo que no puedo... No, no mata de uno golpe, ¿eh? No, este ya no mata. Creo que tienes que estar muy cerca para matar a alguien de un golpe. Y por cierto, alguien está utilizando la caja de Pandora. Eso quiere decir que si mato de un golpe, no es porque yo haya matado con esta arma de un golpe, sino porque la caja de Pandora lo ha dejado con menos vida a la gente. ¡Bum! Toda la cabeza, ¿vale? Ese sí. Lo mata a la primera. A ver, aquel... No, tampoco, tío. Ay, Dios mío, esta arma, ¿eh? Joder. Qué complicada, tío. Vale. No mata a la primera, chicos. Le acabo de disparar a ese hombre. Y creo que no lo mata a la primera. Creo que el arma no mata a la primera. Cuando me la compré, hace tiempo, ¿vale? Cuando estaba en el nivel 22. Sí mataba a la primera. Yo recuerdo que me emocionaba muchísimo. Porque le pegabas a alguien y es que... Es que lo fundías, ¿vale? Mira, está por aquí Chris. Vamos a agregar a Chris. Que creo que es suscriptor. Vamos a irnos a otro mapa. Y vamos a ver si podemos probarla bien, chicos. Porque estoy al nivel 45. Tengo el arma al máximo. Y me gustaría, por favor, ver... Aquí se puede probar bien. No, porque han puesto melee y pesado. No. Ojalá un mapa, chicos, donde no se pueda utilizar el jetpack. Ni se pueda utilizar nada. Vamos a irnos al supermercado. Que normalmente en el supermercado es un sitio donde hay un pasillo. Y todo el mundo se pone a matarse ahí. Aquí igual me cuesta menos intentar matar a la gente. Vamos a intentarlo. Es que estoy como dudando. No sé si el arma mata de un golpe todavía o no. O sea, es complicado. Pero, claro, es que también es la gracia. Es una cosa, chicos. Si no le doy a la persona, ¿cómo vamos a demostrarlo o no? O sea, es que soy más malo. Vamos a utilizar esto. Perfecto. Caja de Pandora. La caja de Pandora siempre la voy a utilizar. O sea, ¿por qué? Porque me mola, tío. Porque da ganas de... O sea, da ganas de reventar a la peña muchas veces cuando la he utilizado. He hecho como 300 puntos de golpe. Y eso mola un montón. ¡Pam! Pero, tío. ¿Qué me cuentas? Vale, ahora. Oye, lo que no me gusta mucho... Es que tienes que apuntar un montón, tío. Es súper complicada esta arma, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? La gente no me puede decir que no. Es súper complicada. Y además, si disparas de lejos, creo que no le das ni de suerte. Es decir, no le haces daño. ¿Veis? No le haces daño, tío. ¡Mátalo! Ahí estamos. O sea, ¿me estás diciendo que para matar a alguien tienes que estar muy cerquita de él? O que le falte muy poca vida. Es que, no sé. Mira, ahora mismo he matado a bastante, ¿vale? Pero aún así... Y voy en primera posición, madre mía, la gente. Pero aún así, me da la sensación de que no mata de un golpe. O sí, chicos. Dejadmelo en los comentarios, pero yo diría que no. Es decir, quita... Quita bastante. Eso es cierto. Pero no, no, no. Bueno, ahí he matado al chaval ese de un solo golpe. Igual es que va por suerte. ¡Pam! No. No. No lo mato. Complicado. Pero aún así, vamos en primera posición y queda un minutito de partida, ¿vale, chicos? Es posible que ocurra la magia. Joder. Joder. Pero que nada, que nada, que nada, que nada. Que no, que no. Que no, que no, que no. Que esto no ha matado a un golpe. Y lo peor de todo es que si no ha matado a un golpe, no vale el arma. Porque esta arma es tan complicada de utilizar. Y tan lenta, que como falles, ya te han reventado. No sé si me explico. Tío, es que de verdad, ¿eh? Madre mía. Menos mal que he fallado esto. Venga, va. Vamos por aquí. Y vamos en primera posición. Es lo que más raro me resulta, tío. Eso es lo que más raro me resulta. Que encima vamos en primera posición. ¿Qué significa que la gente no sabe jugar, tío? Es que no, entiendo, ¿eh? De verdad. O sea, creo que la gente está haciendo muy poquitos puntos o algo. Porque si yo, con esta arma que no sé utilizar ahora mismo porque es muy lenta, ya voy en primera posición. Imaginaos cómo tiene que estar jugando la gente para no ganar. O sea, madre mía. A ver si resulta que sí que soy un pro. Cuando la gente me lo dice. Y yo les digo, no, no me lo creo, no lo soy, no sé qué. Y a ver si va a resultar que sí que lo soy. Es que no sé, chicos. Pues nada, victoria con esta arma. Pero no, 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 no. Esto no me convence mucho, chicos. No me convence, ¿eh? No estoy notando yo una mejora. No estoy notando como cuando jugué con ella. Por primera vez que tenéis vídeos en el canal. Por si queréis ver la review, chicos, la tenéis en el canal. No la noto como antiguamente, ¿vale? Cuando jugaba con ella, cuando estaba en nivel 22 o 23, creo, 19, no me acuerdo. Que la utilicé por primera vez en el canal. La tenéis en la review, por si queréis verla. Solo tenéis que poner el nombre del arma, chicos. Y al lado Enrique Mubi. Y ya os aparecerá, ¿vale? Entonces, cuando jugué con ella por primera vez, noté que reventaba de un golpe. ¿Hacías así? Hacías, mira, atentos. Bueno, cuando me dejen de hacer tontería con las bolitas estas de los... Iba a decir una cosa que no voy a decir. Venga, va. Pues yo notaba, chicos, que reventaba mucho. Pero es que ahora no. Tienes que acercarte muchísimo a la gente. Ah, tío, que va, que va, que va. Me gusta. O sea, y mira que se convirtió en una de mis favoritas, ¿eh? Pero ya no, tío. ¿Sabéis qué arma prefiero incluso antes que esta? Mira. Hay un arma, hay una escopeta, ¿vale, chicos? Que no es que haya utilizado mucho en el canal y debería utilizarla mucho más porque está muy guay. Pues hay una escopeta que me gusta y que el otro día comprobé que sí que mataba casi de un golpe. O al menos eso parecía. Y la probaré en el canal otra vez, ¿vale, chicos? La traeré pronto para que la veáis. Se trata de... Ahora cuando me maten, os lo diré, ¿vale? Ahora cuando acabe la partida os mostraré la escopeta al final para que veáis a cuál me refiero. Pero sí que la verdad es que estaba bastante guapa y creo que me gusta incluso más que esta. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con esta. Matamos a esa, aunque yo no lo he matado, ha sido a este chaval. Es que el problema es que no mata de un golpe a veces, aunque sea de lejos. Entonces, ya con lo complicado que es el arma, tarda muchísimo en cargar. Si tú fallas una vez, estás muerto. ¿Veis? He fallado porque yo siempre mantengo el botón de disparar, chicos. Entonces, como siempre mantengo el botón de disparar, fallo un montón. Es lo malo. ¡Pam! Vale, se lo he matado, perfecto. Vale, creo que hay que practicar un montón para poder jugar bien con esta arma. Así, en plan como estoy haciendo yo ahora mismo. Uno por allá, otro por acá. ¡Pam! ¡Uy! Casi le doy. Si no me hubiera matado, le hubiera dado, chaval. Vale, utilizamos la caja de Pandora. Bien, no fallamos. Perfecto. Y continuamos. Venga, va, va, va. Vamos en segunda posición, ¿eh? No es que sea muy bueno, pero tampoco es malo, tío. Joder. Uy, he fallado. Si no hubiera fallado, me lo hubiera cargado. Y ahora sí ha muerto. No sé ni cómo. Vale. Pues vamos bien, pero... Tampoco te creas tú que vamos muy bien, ¿eh? Ese chaval ha muerto de un golpe... Joder, qué palizas me están metiendo, chaval. Venga, 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 venga. Joder. Y disparo, ¿sabes? Como no cuesta cargar el arma. O para que encima Enrique vaya disparando o haciendo el tonto. Qué pesadilla, tío. La linterna fantasma. Fuera ya de ahí. Pesado. Joder. Entre la linterna fantasma, chicos. Y los pesados de las bombas esas. Joder. Y encima no... Este es un suscriptor mío, encima. Que el pobre chaval me ha seguido. Y yo lo estoy disparando mientras estaba quieto. Bueno. El caso es que... Pues ese, chicos. Que básicamente el arma es complicada de utilizar. No me mola mucho. Y aquí encima me están tirando... Me están tirando un montón de linterna fantasma. Y un montón de granadas de esas. ¿Veis esa arma que tiene el chaval esa? Ese, ese, ese. Ese arma. Ese arma es la que me da coraje, tío. Porque lanza una especie de agujero negro en el suelo. Joder. Que te revienta. Madre mía. Vale. Lo matamos. Perfecto. No tarda muchísimo en cargar y no diga... Ahí estamos. Y dispara, por favor. Madre mía. Joder. Utilizamos la caja de Pandora y fallo otra vez. Mira, menos mal que me han matado rápido. Porque así he fallado. Pero por lo menos no me he tragado toda la animación entera. Chicos. Tengo que decir que esta arma... Ya no es lo que era, ¿vale? Tenéis la review en el canal. Por si queréis comprobarlo. Para que veáis que no miento. O sea, simplemente poner el nombre del arma en el canal. Y al lado poner Enrique Mubi. Os aparecerá la miniatura con esta arma. Os tiene que aparecer... Bueno, ya lo sabréis, ¿vale? O sea, estaréis acostumbrados a ver mi canal. Bien, chicos. Como estaba diciendo. El arma... ¿De qué estaba hablando? Se me ha ido la cabeza. Lo que estaba diciendo básicamente es que el arma, chicos, es muy lenta. Que ya no mataba un toque. ¿Vale? Que podéis ver en mi canal la review. ¿Vale? De cuando la subí. Y... Para que veáis que ahí sí que mataba. Y ahora mismo pues cuesta un montón. O a mí se me da muy mal también. Pero bueno, el arma que me gusta, chicos, es esta de aquí. Esta sí que la quiero subir otra vez. Porque sí que mata bastante. Y tiene... Y al menos es más rápida. Me mola. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!